Bailar Vacila, vacila, vacila Estoy pensando en ti En este canté Estoy sintiendo aún El último beso Estoy sintiendo Poco a poco Tu caricia Dulce, dulce, niña Dulce, dulce, niña Dulce, dulce, niña Dulce, dulce, niña Yo te quiero Dulce, dulce, niña Dulce, dulce, niña Yo te quiero Ay, qué rupino Ay, mi dulce, niña Como te quiero, mi amor Sí, así, así Así, así, así Y las palmas arriba, 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 arriba Sí, 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 sí Súbale, súbale Y la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Se te haga vacilar Y la vuelta, la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Te me entrego al viento, ya dejo comprarme entre mis platos, me decías Dulce, dulce niña, dulce, dulce niña, dulce, dulce niña Yo te quiero Dulce, dulce niña, dulce, dulce niña, dulce, dulce niña Yo te quiero Hay tiempo en un río y así, 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 así van Porque una de ti, una cumbita, aunque sí, cuando te pongo el viento Y así nos vamos, vacilando, vacilando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!